¡Suscríbete al canal! ¡Jijiji! ¡Vamos, hombre! ¡Hostia, joder! Bueno, pues, muy buenas. Soy Ocerobge. Hoy estamos entrando al RAS, gente, a ver si tenemos casa o no. Y todavía no he desayunado, así que está bien la cosa, ¿no? A ver, aquí... Esto estaba hecho. Está el pavo en el... ¡Lo han matado! ¡Lo han matado al pedazo de cabestro! ¡Ahí hay un Eli! ¡Hombre, pues no te digo yo de traerme un Eli! Tenemos piedra y madera. Me hago un envoltorio de casa y me traigo ese mini. ¡Vamos! 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 Yo creo que están los dos croquetones, ¿no? ¿Vas solo? Pues no lo sé Han sido muchas preciosas, eh, lo sé, lo sé 12 robes el humilde, eh Hombre, a ver, yo De humilde no tengo nada, quiero decir, cuando se hace Yo soy justo, humilde no Cuando se hace bien, se hace bien y punto Y cuando se hace mal, pues se hace muy mal Y también punto, sabes apreciar el arte, eh Verás tú, a ver si está aquí como bugueado o algo Me sirve, me lo llevo Os lo dije, pavo, soy capaz de lo mejor y de lo peor con el Ellie Sí, soy una rata, ¿qué pasa? ¿A dónde vais? ¿Qué tramáis? ¿Qué tramáis? ¿Qué tramáis? ¿Qué tramáis? ¿Qué tramáis? Anda Que aquí no cubre Míralo Se tiraron un tío Pero la hemos jodido Lely Oye, está divertido, ¿no? Se han quedado sin Lely ¡Eh! No tengo Eh, son dos No tengo pa' nadar, gente Para que aprenda usted, ¿vale? Aquí el que pega con el bolso y yo Se ahogaron los... Voy a ir para allá, voy Tiene la barca Me la juego Me la juego No pasa nada Estoy así de p*** loco Venían, pero... Venían HQ, tío Es que me ha parecido... Bueno, este sí que ha aguantado un poquito Pero el otro... Sí, sí, míralos ¡Oh, ole! ¡Oh! ¡Pero bueno! ¿Pero qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Cómo venía? ¡Pero bueno, Dios! Roja no se ha abierto, ¿no? ¿Todavía? No se ha abierto Pues vámonos Tarda dos minutos en ir y volver Sí Suelto todo allí Así de aquella manera Y fuera Sí, con el Eli Tardamos muy poquito en venir Lo único que pasa Es que no sabes Si te ha subido uno o no En ese espacio de tiempo ¿Sabes? Y si te ha subido uno Pues la caga Pero bien, ¿sabes? De ahora te ve a un buzo Se te sube allí Con una de B O lo que sea Y te pilla Más haciendo el tonto Que otra cosa No me molestes En el aterritaje Ese también es tontito ¿No? ¿O qué le pasa? ¿Vale? ¡Con Dios! ¡Cómo me he levantado hoy! Para que deje de hacer el tontito Con el semi ¿Vale? No, si me van a bajar Y todo ¡Oh! ¡Uf! ¿De qué me ha p***o ido, tío? Vale, vamos a tener un problema Para volver, ¿eh? Lo estoy Olisqueando, ¿eh? Vamos a tener un problemita Para volver Ya vuelvo a estar Otra vez lleno De mierda Hay un buzo Hay un buzo ¿De vas tú, Freddy Mercury? ¡Madre mía! Con la pan, piel ¿Sabes? Menos mal que lo ha hecho fatal Porque si lo llega a hacer bien Cuando yo bajo Ya estaba ahí ¿Sabes? Lo que pasa es que ha venido Nadando por delante El embarcadero El cabezapipa La torreta está Yo creo que si hago Una entrada así magistral Así rapidita Vale, 20 es ahí Pero nada, nada, nada ¡Tranquilito! ¡Ahí está, pavo! ¡Dios! Uf, que mirilla más mala Tiene la cazapatos también Se parece a la A la LR Nada, pues ya hemos cazado unos patitos Hostia, iba con un semi Con mi ballesta El dominica este ¿Vas con un semi, perrillo? Anda, mira tú que bien Míralo La cuestión es por dónde han venido Porque estando ahí Yo creo que se van a ir por la derecha de la Petro No sé por qué me da miedo Uy, qué rápido han ido, ¿no? Ahí están hablando Sus tonterías Y sus historias Pues ahora vamos para allá Y probamos suerte, ¿no? Hablando de criptos ahí En la H, ¿no? Seguro, tío ¿Caja abierta? Venga, queremos oír ese Eli Como despega, perro No lo veo, no lo veo ¿Dónde está? Una p*** Ahí los dais No sé dónde están, la verdad No, es que no se ven, ¿eh, tío? ¿Seguro que les distes? No Pues no has visto el Eli estallar Igual se fueron nadando, ¿eh? No lo sé Igual saltaron antes Es que se veía muy mal, tío Dos pollotes por ahí corriendo ¿Y esa casa que me han hecho ahí delante, al lado? Pero bueno ¿Estos que me quieren re-idear los vecinos? ¡Ay! Pero bueno ¿Lo habéis visto? Son tres y nos quieren re-idear Dale, dale Se viene re-ideación, ¿eh? ¡Oye! Que me gusta a mí esto, ¿eh? Ahora hay que poner alguna ventana o algo, tío Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado que iba bien lanzado, ¿eh? Joder, tío Que hoy me tengo que ir a las cinco No me jodas Let's go Let's go Hello You have no balls, man Hello Let's go Ride me Hello Let's go, perro guarros, ¿eh? Claro que sí Ah, tío Y cincuenta ya Vamos Joder ¡Ok! Ya era hora ¡Perro! ¡Ya era hora, joder! Empieza el boom boom Vamos, hombre ¡Hostia, joder! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia, la torreta esa me pega unos castañazos que me deja seco el c... ¿Eh? ¿Dónde está dando? Aquí está tocando Aquí está tocando ¡Pum! A puta, subía a alguien ahí Nada, esto hay que defenderlo desde dentro, ¿eh? No nos queda otra Hostia, tendríamos que ir a cubrir la... 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 La batería, tío Arreglarla, ¿sabes? Que han pasado ya unos minutos Eh, venga, gasta ¡Viva! ¡Jejejeje! Increíbles Ahora se han cargado la torreta Va, pero es que van muy lentos, tío Y es que me tengo que ir a... O sea, es que me tenía que haber ido ya ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ya! ¡Hola! Ó Ahora si que entran Ahora si que entran Cierra los pestillos del armore No, es para la torreta Para que dispares Por si se meten allí Pero para que van a romper Las dos a la vez Y no me va a valer de nada ¿Sabes? No me va a valer de nada Mira, mira Le están pegando A ver A ver si se retrasan un poquito Ah, esto ya está en la mierda Vale, eso está abierto Vale, eso está abierto ¡Dios! ¿Cómo me comí? ¿Cómo me comí el petardo? ¿Sabes? Justo abriendo ¿Sabes? ¡Hostia! Tenemos un problema, gente Y es que ahí abajo está abierto Y yo he dejado abierto Para si entran Que la torreta les delete ¿Vale? Entonces si abrimos aquí Malito ¡Let's go! Tío, van muy lentos, tío Esos no tienen más pepos ¿Tú crees? Dropear me da igual A mí me da igual O sea, ahora mismo Está el armario ahí Pero tenemos el antigriffeo O sea, si se queda así a medias Porque no tengan más Para tirar o lo que sea Se queda la base abierta Y a mí me la f*** Porque todo lo que hay Lo hemos subido Y bueno Yo me iría a la peluquería Y después Vengo, le meto las cosas Al armario y las cierro Si está Si ha aguantado Y ya está Pero, hostia Es que me jode, tío Porque para un día Que pido hora y tal Y me vienen a raidear En el minuto Y encima lentos del copón ¿Sabes? Es que yo creo que Ahí la puerta No la puedo poner Desde arriba, tío Construye pared No puedo Hay un marco Y si bajo ahí Me revientan O sea, tú piensas Que están apuntando A la torreta Es que tienen el ángulo justo Lo que pasa es que Nosotros no hacemos Bases de defensa O sea, no puedes Defender un raideo así Puedes tocarle los Como hemos hecho Con la torreta Con esto Con lo otro Pero poco más ¿Sabes? Poco más puedes hacer ¡Hola! Pobrecillos, tío Os estoy amargando Ya está Ya está Ya sí que no puedo hacer nada No tengo el level 3 No puedo hacer Frentes de tienda Ni puedo hacer nada, gente Y además Mirad la hora Ya son y 17 Me tengo que ir ya, tío Qué pena, tío Qué pena, tío Bueno, cierro rápido Nos vemos mañana, gente Y ya miramos Yo miraré luego A ver si no es En realidad Pero no creo Bueno, sí Supongo que algo se llevará ¿No? Mañana nos vemos, gente Que tengo súper prisa Sobre las 9 y media Y ya vemos Qué hacemos Porque supongo Que no tendremos casa ¿Vale? Así que Muchas gracias Por las suscripciones Tier 1, 2 y 3 Los Premios, los Beats Y nos vemos mañana Chau 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 Chau